hola buenas hoy tenemos con nosotros el termómetro infrarrojo de la marca metene aquí vemos por ejemplo que se detecta en una distancia entre 1 y 5 centímetros que tiene multiusos vamos para el cuerpo para objetos un segundo en calcular la temperatura y tiene una memoria de 25 perdón de de vamos de 20 lecturas vale aquí vemos un poquito cómo funciona los sonidos todo lo que traiga así que vamos a abrirlo aquí viene cómo se cambia de faringe a centígrados lo veremos ahora así que vamos a abrirlo como he dicho y vamos a ver cómo es por dentro una vez abierto el sello de seguridad abro esta pestañita por aquí aquí nos sale en una bolsita y aquí tenemos un pequeño manual de instrucciones esto lo dejo por aquí un pequeño manual de instrucciones con su versión de enero de 2016 aquí vemos que está en inglés y está completamente en inglés el manual lo dejo por aquí y vamos a ver la bolsita que aquí está dentro el termómetro abro la bolsita y aquí le tenemos utiliza dos pilas como vemos aquí a ver si lo enfoca bien dos pilas triple a que vienen incluidas porque tiene esta tira para quitarlo lo abro para verlo aquí tenemos las dos pilas y le quito la pestañita se lo vuelvo a colocar la tapa y aquí tenemos ya el termómetro tiene un gatillo aquí parece que es como un pequeño altavoz lo enciendo aquí tiene diferentes opciones para frente o para objetos le doy al gatillo que se ilumina en la pantalla y me dice la temperatura veis 36.5 bien aquí como vemos se puede cambiar ahora mismo está para la frente y aquí pues objetos le doy al gatillo para que se ilumine y midiendo pues lo que mide pues por ejemplo ahora mismo la base sobre la que estoy grabando si pulso este botón me lo pasa a fahrenheit si pulso centígrados aquí pues para el sonido sonido o sonido quitado sonidos no lo consigo que me haga ahora mismo y aquí pues como he dicho para cambiar así que ahí ha hecho uno cuando ya terminó de calcular este es el termómetro metene muy chulo con con la pantalla retro iluminada para verlo lo de los sonidos está bien que se pueda quitar así si vas a tomar la temperatura por la noche pues entonces no despiertas a la persona a la que se la estás tomando por ejemplo si es un niño o una persona a la que no te interese que se despierde para no molestarla así que un termómetro muy chulo y me gusta así que nada más aquí está todo un saludo hasta luego aquí está todo un saludo